Hoy en FórmulaTV tenemos con nosotros a Loreto Mauleón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, gracias. Bueno, me encanta que estés aquí porque de verdad me parece que has hecho uno de los personajes más destacados, no sé si de 2020 o de la última década, pero me parece un personaje muy potente, el de Arantxa, en Patria. Pues muchísimas gracias, yo estoy feliz. ¿Estás de acuerdo? Estoy, yo es que estoy, me siento tan agradecida de haber podido tener esta oportunidad, que sí, que sí, que estoy feliz. Bueno, has recibido muchísimas alabanzas, estás nominada a los premios Feroz por este personaje, ¿cómo estás viviendo este éxito de Arantxa? Pues raro, porque bueno, no sé, era algo como cuando lo estás haciendo nunca sabes lo que va a pasar cuando estás grabando y de repente ha sido todo un éxito la serie, como estás diciendo, y entonces pues, pues bueno, o sea, todo es maravilloso, pero por otra parte raro, pero por la situación más que nada. Claro. Porque como la situación está siendo tan extraña y estamos todos como tan aislados, ¿no? Pues se vive distinto, supongo. Tampoco, nunca me había tocado estar en esta situación. Es más difícil que te reconozcan por la calle, ¿no? Con la mascarilla. Sí, pero he alucinado hasta con la mascarilla. Sí, con la mirada solo. Bueno, claro, como solo tenía la mirada. Es que como te conocemos realmente es por la mirada, porque juega un papel clave. Bueno, quería hablar de esto más adelante, pero juega un papel clave en la serie. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que, bueno, lo mejor. Vamos a remontarnos un poquito a los orígenes. Te leíste la novela, ya te gustó, ya querías ser Arantxa, ¿de verdad? Querías ser ella desde el principio. Yo, vamos, te lo prometo, porque cuando la leí dije, este personaje, esto sería maravilloso hacerlo. Y claro, imagínate, primero llega el casting y digo, ostras, a ver si es para Arantxa, ¿no? A ver si es para este papel. Porque también los demás personajes me parecían maravillosos, pero bueno, a mí me había llegado este. Y entonces, de repente, cuando vi que era para Arantxa, digo, por favor, venga, vamos a por ello. Así que fue una alegría. Pero no, te dio un poco de miedo, de respeto, porque es un personaje muy complejo. Pues sí, pero creo que eso me ha dado ya después. O sea, ya una vez, después de hacerlo, de repente digo, ay, ama. Ostras, ahora no. Pero porque a veces te vuelves un poco inconsciente y a lo mejor por eso te tiras a la piscina. Es la única manera de... Bueno, ha valido la pena. Sí, ha valido la pena. ¿Cómo fueron esas pruebas de casting? Porque tu personaje está muy reforzado con el tema de la caracterización, con todo el maquillaje. No sé cómo lo hiciste en el casting, para parecerte a Arantxa. Claro, pues en el casting yo intentaba... Lo que podía hacer era tener como... No paralizado, porque no podemos paralizar la mitad de la cara, pero sí como torcerlo un poco y intentar eso, expresar con los ojos más y con... Al no poder hablar, pues haciendo un poco de ruido, bueno, intentando ver qué sonidos podría hacer ella. Y claro, luego después, en el rodaje tuvimos a Nacho y a su equipo de FX, aparte de maquillaje y peluquería, que ya de por sí eran increíbles, Sergio y Carmele y todo su equipo. Y con la parte del equipo de Nacho, que son los de las prótesis y todo lo demás, pues claro, refuerzan el personaje de una manera que, claro, a mí yo... En cuanto entraba en maquillaje y me hacían todo aquello, ya decía, bueno, ya podemos salir, ¿no? Bueno, desde que te dicen que sí, que te han cogido para el papel, hasta que empiezas a rodar, ¿cómo lo preparaste? Porque entiendo que habrás tenido algún coach, porque es muy complicado el personaje, no sé si te has documentado o has podido ver a personas que han sufrido un ictus... Pues no tuve coach, normalmente intento... O sea, normalmente yo preparo los personajes yo, pues porque, bueno, cada uno lo hace como... Como mejor le viene, como mejor le funciona... Eso es. Pero sí que es verdad que, bueno, tuvimos reuniones con Aitor, con los directores... Luego tuve un par de sesiones con una mujer que es, bueno, como fisioterapia, hace un poco de apoyo también a personas que han sufrido un ictus y entonces yo le iba preguntando, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cómo se levantaría de una cama o cómo... o qué relación tendría con su cuidadora, que en este caso era Celeste? O no sé, la manera de colocar el brazo, porque a mí orgánicamente me salían algunas cosas, ¿no? Pero no sabía si eso encajaba y entonces yo lo iba hablando con ella y eso también me sirvió mucho. Y luego, pues, internet, que como tenemos... lo que pasa es que tú buscas ictus y te sale, imagínate... Tropecientas cosas. Todo lo que te sale, ¿no? Porque hay muchas variantes. Pero bueno, entre una cosa y otra, pues yo fui componiendo un poco a mi arancha. Y dirás al rodaje, ¿cómo son esas jornadas de maquillaje? Porque entiendo que a ti te tocaba ir bastantes horitas antes de cada día. Sí, te tocaba ir. Bueno, a ti y a todos, porque todos tienen bastante maquillaje por las diferentes líneas temporales, pero en tu caso entiendo que un poquito más. Sí, un poquito antes. Recuerdo el primer día que me citaron como a las 4 de la mañana y digo... Madre mía, a las 4 de la mañana. O sea, entro y hasta que empezamos a rodar, son las 8, quiero decir, porque tenía 3 horas de maquillaje, ¿no? Y... pero es que luego merecía tanto la pena cuando lo veías que decías, claro, lógicamente, este equipo necesita este tiempo para hacerlo así de bien. Pero luego podías desayunar, almorzar... No, ese era el problema. Que tenía que comer con... bueno, con una pajita. Entonces era un poco complicado, porque... además, pues con los nervios, a veces que tienes hambre o tal, pues... Pero bueno, pues el catering me preparaba sopas y purés, que era lo que podía tomar, nada que tuviera... O sea, podía comer a veces a cachitos, pero tenían que ser cosas que no tuvieran nada de aceite, nada de sal. Hiciste un poco la operación bikini, ¿no? Hiciste una operación bikini antes de... sí. Pero bueno, luego llegaba a casa y... pues eso, cenaba tan tranquila, ¿no? Cenita fuerte, ¿no? Claro. Pero sí, era un poco complicado, porque a la mínima, pues destrozas un poco lo que es la prótesis, ¿no? Entonces había que tener cuidado. ¿Te preocupó en algún momento, mientras preparabas el personaje, cruzar cierta línea para que no resultase ofensivo para ciertas personas? Hombre, siempre... no ofensivo, porque... bueno, porque en ningún momento se me pasó por la cabeza hacer nada que... Bueno, en ningún momento se me pasó por la cabeza ofender a nadie, lógicamente. Pero sí que es verdad que quieres hacer algo... yo personalmente quería hacer algo sutil, pero en el sentido de que... Bueno, podía haber... un ictus podía tener muchísimos efectos distintos, ¿no? Como hemos dicho, pero... Pero a mí me interesara que fuera algo que no fuera grotesco, que fuera algo más sutil. Y entonces, bueno, intenté llevarlo por ahí. Que se haya conseguido o no, ya no lo sé. Se ha conseguido. Pero bueno, yo espero que nadie se hubiera sentido... Tan sutil que, como decíamos al principio, te basas mucho en la mirada, porque era prácticamente de lo poquito con lo que podías jugar para expresarte. ¿Cómo preparaste eso? Porque entiendo que normalmente un actor está acostumbrado a trabajar con todo su cuerpo, con todas las expresiones... Sí, sí, claro. De repente era un trabajo a lo mínimo, ¿no? Porque, como dices, el cuerpo no lo... bueno, la mitad del cuerpo sí que lo podía mover, pero realmente tampoco estaba sentada prácticamente siempre, ¿no? Entonces es verdad que ya la colocación del cuerpo te hacía mirar desde un lugar diferente. Y luego era muy bonito, porque de repente, al solo tener la mirada, te dabas cuenta de lo importante que es ver a alguien de verdad, ¿no? Que a veces hablamos tanto que no miramos ni vemos a nadie al que tenemos enfrente. Y además, si enfrente te ponen alguien, por ejemplo, como Elena Irureta, pues esa mirada ya se llena. Es que ha sido monstruo, todos tus compañeros y tú también. Claro. Elena lo he dicho, por ejemplo, porque con ella tenía muchas escenas así, muy intensas, ¿no? Las más emotivas, ¿no? Pero imagínate, Anne Abrein. Yo qué sé, es que todos los que tenía delante eran maravillosas y maravillosos. Entonces es verdad que además, si delante tienes un compañero o compañera que te está transmitiendo tanto, pues aunque tú solo tengas la mirada, se llena. Y era muy chulo ver como en secuencias tan dramáticas lograbais que se respirase un poco de, incluso de comedia en algunos momentos. Bueno, si tenemos algo el grupo es que somos un poco gansos también y nos lo pasábamos muy bien fuera de. Sí, entonces eso se contagia, ¿no? Había muy buen ambiente. Entonces, aunque estuvieras grabando algo muy dramático, luego cuando se corta, pues hay muy buen rollo. Y eso hace, yo creo que se pueda llevar, porque es que si no, era todo tan, tan, tan intenso y tan triste, ¿no? Sí, incluso es una serie que yo agradezco a HBO España que la colgase capítulo a capítulo cada semana y no del tirón, como puedes ver en Netflix, porque lo necesitaba. Sí, ¿no? Para respirar un poco y procesarlo. Sí, incluso tenía la posibilidad a través de Fórmula TV y tal de verlos todos del tirón, pero me resultaba como demasiado duro como para hacerte un maratón, ¿no? Era una serie que necesitabas tu tiempo, tú también como espectador. Es verdad que hay mucha gente que me decía, jo, pero ahora me tengo que esperar una semana para verlo y, por una parte, a mí me gustaba, y no solo por esto que dices tú que tan bien, sino porque estamos acostumbrados a consumir todo, a devorarlo todo de una manera, no solo lo audiovisual, en general, ¿no? Llevamos una vida ahí rápida y con todo lo que queremos lo tenemos tan a mano que de repente que no podamos hacerlo hace que el domingo sea un día especial, ¿no? O sea, yo recuerdo hace un montón, cuando yo veía Siete vidas los domingos, para mí era maravilloso el domingo, porque venía Siete vidas. Era fantástica, Siete vidas. Entonces, claro, para mí esto era... Entonces, bueno, esto ha hecho también como que digieras cada capítulo un poco, ¿no? Y que calmes un poco y, no sé, a mí me gustó el momento, pero es verdad que luego hubo mucha gente que me dijo, no, no, yo me espero a que salgan todos y en un fin de me lo veo. Digo, bueno, aquí es que también cada uno... Solo lloro una vez, ¿no? Y no me tengo que tirar un montón de semanas llorando. ¿Cuál fue para ti la secuencia más compleja? Que has tenido muchas. La más compleja... Pues, a ver, es que muchas, sí. Hubo una que fue un poco... Fue difícil, pero porque era un plano secuencia, que estaba con Anne, con Miren, en la cocina, que es la discusión así más fuerte que tienen madre e hija, y era todo un plano secuencia seguido y era bastante cargado, cada vez más, cada vez más, y había que hacerlo de tirón. Y esa fue complicada. Aparte, era una secuencia dura entre ellas dos. Luego también... A ver, es que hay un montón, ¿eh? Ahora que me acuerde, pero... También me pareció bastante dura la primera vez que Arantxa se ve en el espejo, después de tanto tiempo, ¿no? No sé, cualquier... Bueno, las discusiones con el marido, la primera vez que se ve en Arantxa y Bichori por la calle... Es que, no sé, son... Son tantos. Eran todas complicadas, pero a la vez eran muy bonitas, porque estaban escritas de una manera que era un placer poder estar haciéndolo. Sin que te suene como algo negativo, ¿crees que es el papel más complejo que vas a hacer en tu carrera? Quiero decir, como el papel que va a marcar tu carrera. No me suena nada negativo, ¿eh? Tranquilo. No, no, para nada. O sea, me parece que es una oportunidad que es muy difícil que te llegue, porque es un papel muy complejo, con un arco súper grande, y realmente que haya tenido la oportunidad de hacerlo me parece un privilegio absoluto, y es muy difícil que me toque otro papel así de complejo. Con lo cual me parece un regalazo, ¿no? Hombre, yo me parece un regalazo. Creo que has estado brutal, no es por peloteo, pero me ha parecido uno de los grandes personajes. Y ojalá te den ese premio feroz, aunque tienes ahí competencia. Y tanto que sí. Bueno, tienes a Susana como competencia, tienes a Paca la piraña de veneno, Macarena Gómez por 30 monedas y Carmen Machi también por 30 monedas. Pero imagínate qué honor, ¿no? O sea, yo estoy encantada de estar con ellas. Hombre, tienes posibilidades. Bueno, todas tenemos posibilidades, sí, ¿por qué no? Claro, tenemos ahí todas un poquito, pero es que ha sido... Es que ya solo verlo ahí es un regalazo. ¿Te has pensado ya qué vas a decir? Eres de las que se preparan. La gente me está diciendo, ¿ya te has pensado por si acaso? ¿Por qué no? Y digo, mira, ni me lo digas porque me pongo nerviosa. Porque claro, algo hay que pensar por si acaso, pero bueno, no sé. ¿Cómo crees que vas a reaccionar? Porque me acuerdo el año pasado que estuve en los premios feroz cubriéndolos, que por cierto, fue la última vez que fui a un fotocall a cubrirlo, porque luego ya llegó el COVID y ya ese fue mi último evento. Y me acuerdo ver a Yolanda Ramos totalmente, vamos, rota, llorando, que la vi luego salir y estaba ahí, que no paraba de llorar. Pues no sé, la verdad no sé qué se te tiene que pasar por la cabeza en ese momento, pero casi prefiero no pensarlo. Sea como sea, intentaré disfrutar esa noche y es que yo ya me he llevado el regalo. Y además de verdad. Sin duda. O sea que, encantada. Ha sido una serie también muy valiente, porque se ha contado, hemos hablado en muchas series sobre ETA, en el cine, en la televisión, pero esta lo hace de un modo diferente, mostrando del mismo modo las dos perspectivas. ¿Crees que era necesario abordarlo así en estos momentos? Yo creo que es necesario que se haga, o sea, creo que es necesario que se haya hecho y creo que es necesario que se sigan haciendo, que se cuenten muchas historias desde puntos de vista diferentes, porque creo que es lo que nos da riqueza a todos. Creo que no hay una realidad, por tanto no hay una sola historia. Cada uno vive las cosas como le ha tocado vivir, donde le ha tocado nacer, como ha crecido. Entonces creo que lo bonito de esto es poder contar muchísimas historias e intentar no juzgarnos, sino escucharnos un poco más, que es lo que nos hace falta yo creo. Precisamente también vas a contar muchas historias en el nuevo proyecto que tienes en Telecinco, Besos al Aire, que son ocho historias de confinamiento, bueno, como telón de fondo el confinamiento, y el amor también como pieza clave, y de nuevo con Aitor Gabilondo. De nuevo con Aitor. Eres ya chica Gabilondo. No, le estoy muy agradecida a Aitor, la verdad que sí. ¿Cómo va a ser tu historia? Bueno, son todo historias, digamos, pequeñitas, ¿no? Todas son historias distintas relacionadas con el confinamiento, como has dicho, y yo creo que es un poco como una especie de homenaje, ¿no? Ha sido un año muy duro para todo el mundo y, bueno, es un poco darle como el espacio a lo que ha ocurrido, también darle un puntito de humor a algunas cosas, ¿no? Y de romanticismo, como dices, y, bueno, yo creo que va a ser una serie muy bonita y hay mucha gente interesante trabajando en el proyecto. Desde que empezó el confinamiento se han hecho muchas series, películas, relacionadas con el confinamiento como fondo y no sé el espectador cómo lo va a coger si llegan dentro de unos meses, ¿no? Si tenemos ganas de volver a revivir ese confinamiento o si preferimos no hacerlo porque ya lo tenemos muy reciente, no lo sé. Pues yo tampoco lo sé, la verdad. No sé cómo va a ser, tampoco sé cuánto nos va a durar esto, desgraciadamente. Espero que poco. Espero que poco, sí. Sí, pero, bueno, esto, Besos al aire, creo personalmente que va a ser bonito igualmente. Que no creo que vayas, bueno, lógicamente el tema es el que es, pero creo que... Sí, sí, va a tener más peso el humor, el amor. El amor, sobre todo el amor. Y, bueno, espero que guste mucho, la verdad. ¿No es tu único proyecto para este año? Porque también tienes otra cosilla para plataforma. Todavía tengo que tener la boca cerrada, pero, bueno, sí, empiezo un nuevo proyecto el mes que viene y estaremos ahí unos cuantos meses y, bueno... ¿Algún detalle que nos puedas contar? ¿El género, el personaje, se parece a Arantxa? No, es totalmente distinto, es totalmente distinto. O sea que también esto es un reto para mí, está guay. Y para retos supongo que también lo fue en su momento el secreto del puente viejo, porque una serie diaria ahí se hace callo, realmente, y se aprende. Realmente, yo creo además que las series diarias están muy poco valoradas para el trabajo que hay detrás y yo siempre las defiendo. Y el poquito tiempo que tenéis para hacerlo. Efectivamente, todos, detrás y delante de la cámara. Y yo siempre las defiendo muchísimo porque es donde más he aprendido y porque al final es, como tú dices, donde se hace callo. Estás cada día, cada día, haciendo una y otra y otra y otra, con muy poco tiempo para estudiar, muy poco tiempo para grabar. Y es, bueno, es un sálvese quien pueda, vete, ¿no? Porque es que no hay tiempo. ¿Tú tienes tus truquitos también para cuando te dicen, mira, esta va a ser una única toma o ya no vas a hacer más? Bueno, ahí dices, venga. ¿Qué actos que dicen, me pongo a toser, lo hago mal a drede para repetirla? No, no, no. Si hay poco tiempo, hay poco tiempo para todos. Esto tenemos que hacer equipo y tirar para adelante. Y la verdad que el equipo del secreto del puente viejo es un 10 absoluto. ¿Cómo has vivido el fenómeno? Porque no sé si puedes salir en Italia a la calle con tranquilidad. Yo creo que ya se calmaron las cosas, pero es verdad que cuando estábamos, sobre todo al principio, ¿no? Cuando la trama de María y Gonzalo, sobre todo, que es la que más me afectó, digamos, a mí, ahí sí que en Italia fue fuerte. Sí, se veía muchísimo. Y es verdad que fuimos un par de veces y era una locura, sí. Pero bueno, muy agradecidos porque que guste tanto, ¿no? Siempre es... Llegó a su final durante el año pasado, en la época del confinamiento, creo. ¿No te propusieron estar? ¿No quisiste? ¿No pudiste? Yo terminé un poco antes, bueno, unos meses antes, porque justo en la C.compatria, y terminé ahí y ya era la segunda vez que pasaba por el pueblo. O sea, que yo ya había hecho mis labores en el pueblo. No, simplemente, bueno, como ya había terminado la trama y había personajes nuevos estupendos, pues lo terminaron ellos. Pero no te has visto ni el final. O sea, sí que en el confinamiento estuve viendo los últimos, pero es verdad que el secreto se me ha quedado sin saber. ¿Cuál era? ¿Quieres que te lo cuente? Cuéntame, ¿cuál es el secreto? No, te lo puedo contar, que es spoiler para los fans. Y para ir terminando, hablando sobre tus inicios, ¿cómo acaba una estudiante de ingeniería civil? Acabando como actriz, sí, interpretando a Arantxa. Pues, a ver, a mí siempre me había gustado, había hecho teatro, por suerte, en mi castola teníamos escuela de teatro, y entonces siempre había estado ahí. Pero es verdad que lo veía algo como muy lejano. Y yo empecé la carrera y todo, pero estando, me parece que ya era en primero, empecé a hacer doblaje, ya volví como otra vez a lo que me gustaba, e hice algún casting y tal, y tuve la oportunidad de hacer una película, que se llamaba La máquina de pintar nubes, que fue lo primero que hice. Y ya de ahí enlacé con Goenkale, que era una serie que estuvo muchísimo tiempo en ETV, y entonces, bueno, decidí que ya cuando terminara la carrera, ya me iba a ir por otro sitio. Pero nunca te la has planteado como opción B, si en algún momento... No, porque yo creo que es algo que tienes que estar... Yo acabé la carrera hace más de diez años y he estado desconectada completamente. Que ya no te acuerdas de nada. Claro. Estas cosas se olvidan todo. Entonces, imagínate, y además, mis compañeros y compañeras que estuvieron en clase ahora tendrán siete másters y de todo, entonces, imagínate... Bueno, pero tú tienes una carrera como actriz, que para algo servirá, ¿no? Sí, sí. No, no creo. Y, hombre, ojalá pueda seguir trabajando en esto, claro. Pues ha sido un placer tenerte aquí. Muchísima suerte en los premios Feroz y en todos los demás, que seguro que te van a venir muchos. Muchas gracias. Y todo el mundo a ver Patria, que está disponible toda en HBO. Y muy atentos a ese nuevo proyecto en una plataforma de pago que descubriremos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Volveremos a vernos. Volveremos. Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, os podéis suscribir al canal, dejar todos los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo de Fórmula TV. Adiós. 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 Gracias.